Se prepara el ambiente político rumbo a las elecciones primarias y anoche se reunieron Rubén Costas, Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez preparando un proyecto político conjunto. Como si se tratase de ereditar la alianza Unidad Demócrata, hoy se reunieron en Santa Cruz Rubén Costas, Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez. Este día se tenía acordado una reunión con el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina y efectivamente había una reunión para compartir las preocupaciones de cara a las elecciones que se avecinan, pero temas fundamentales que trascienden incluso las propias elecciones, la situación del país, el 21 de febrero, la defensa de los principios democráticos de los ciudadanos y también empezar a explorar caminos para poder abordar un futuro distinto para todo el país. Ha sido una reunión productiva, fructífera, una reunión cordial con Samuel y Unidad Nacional. Bueno, tenemos plazo hasta el 13 de noviembre. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir trabajando por la unidad. Creemos que la unidad es con propuestas, la unidad es con los partidos políticos, como lo han mencionado los joceros. La unidad no tiene excursiones. Hoy nos hemos reunido con Samuel, mañana vamos a tener otras reuniones, nos reuniremos con Carlos, con Lucho, con todos, con plataformas, con todos los actores políticos de manera de que se pueda encontrar una salida que genere certidumbre al país. Y nos vamos con información en vivo a propósito hasta el centro de cómputo de los demócratas. Acá van a Karen Seca, como le va a unas tardes de llegar, Rubén Costa Sargui va a emitir, tenemos entendido, un pronunciamiento. Adelante. Así es, es un informe preliminar que se va a llevar a cabo. Vemos en este momento, ya se encuentra presente el gobernador Rubén Costa, y toda la gente también que se encuentra trabajando digitalizando toda la información recabada de las personas que se inscribieron como militantes para el Partido Demócratas. En este momento está haciéndose ingreso ya el gobernador. En minutos nada más va a hacer este informe preliminar y asimismo va a dirigirse a toda la población tratando temas como la reunión que mantuvo con Doria Medina en la noche de ayer y además de otros temas de relevancia para nuestra sociedad. En este momento estamos viendo la llegada del gobernador y la gente que se encuentra trabajando ya digitalizando toda esta información para que el 24 de octubre sean entregados todos los libros y asimismo de forma digital para poder participar ya de las elecciones primarias. Muchas gracias, Ana Karen, para todos los partidos políticos. Han sido dos semanas intensas a propósito de la recolección de estas firmas para obtener militancia de cantidad, diríamos así, de cara a ya las elecciones primarias. Algunos frentes ya presentaron candidato. Rubén Costa está a punto de emitir pronunciamiento importante también después de sostener reuniones con diferentes representantes políticos como Samuel Doria Medina. Gracias, Ana Karen.